Ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando, gracias por seguir con nosotros. Y chicos, de una receta muy saludable, pasamos a hablar ahora de ejercicio. Seguramente muchos de nosotros, y nos incluimos Natacha y yo, siempre estamos buscando la manera de incrementar nuestra actividad física. Lo que seguramente muchos desconocemos es que antes y después de realizar cualquier tipo de ejercicio es necesario hacer el correcto estiramiento. A ver, Cristian, amplíame un poco más esto porque no estoy entendiendo. Esto se trata, de esto se trata los estiramientos. Bueno, mantener nuestros músculos bien estirados, eso aumenta el calor en el músculo y también previene el riesgo de una lesión. Ah, mira, eso es muy importante. Precisamente lo que nos van a hablar ahora, porque no vamos a ver esto. Hacer estiramientos antes y después de practicar algún deporte o ejercicio o simplemente como rutina es vital para nuestro bienestar. Muchos pasamos por alto esto y no caemos en cuenta que si no realizamos estiramientos, podemos lesionarnos y nuestros músculos pueden no responder de la forma como deberían. El estiramiento adecuado además ayuda a mantener nuestro cuerpo flexible a medida de que pasan los actos. No hay excusas para no realizarlos, estos estiramientos se pueden hacer en cualquier parte mientras estamos en la oficina sentados o cuando nos levantamos. Aurelius Pérez, personal trainer y especializada en nutrición, hoy en Trendeando nos va a contar cuáles son esos estiramientos que podemos hacer de forma muy sencilla. Bueno, vamos a hacer unos pequeñitos ejercicios de estiramiento que son muy básicos pero son súper efectivos, tanto antes como después de entrenar. Vamos a empezar por los brazos, vas a bajar el brazo así y con la otra mano lo vas... Vamos a mantener la espalda siempre recta, de un lado, del otro lado. Ahora con las manos arriba vas a estirar tu cuerpo y arquear tu espalda inclinándola hacia atrás y la pelvis hacia adelante. Ahora vamos a bajar al cuello, de un lado, del otro lado y con las dos manos puestas en tu cabeza vas a bajar haciendo presión y estirar con todos los hombros hacia adelante para que la espalda esté totalmente descompresionada. Vamos a hacer aquí adelante también con el brazo para estirar los hombros, estirar la espalda, el otro brazo, siempre de ambos lados. Vamos a agarrar y vamos. Cuando agarras tu puño, la mano con tu puño derecho vas a empuñar la muñeca izquierda, no, suelta la mano, la muñeca izquierda y vas a estirar hacia el lado contrario, exacto, para que sientas todo el estirón que lo tienes que sentir desde la cintura hasta el brazo. Luego del otro lado, así vas a soltar todos los músculos abdominales, los laterales, ¿ok? Ahora empuñamos hacia adelante y empujas y sacas toda tu espalda, los hombros hacia adelante, mete la cabeza hacia abajo para que arquees tu espalda, ¿ok? Ahora hacia atrás los vamos a empuñar y vamos a arquear nuestra espalda completa y te vas a estar hacia atrás. ¿Ves qué divino ese estiramiento? Ok, ahora con las piernas vas a subir tu rodilla, ¿ok? Ahora agarras la parte de atrás de la pierna, la mantienes así, la rodilla pegada junto con la otra rodilla. Ahora pasas el pie a esta rodilla, ¿ok? Súbela lo más que puedas y con la otra mano empujas la rodilla hacia abajo, ¿ok? Y del otro lado, hacemos lo mismo. La pierna, siempre rodilla con rodilla, que es lo que va a hacer que tu femoral y tu pierna completa esté estirada. Ahora la cruzas hacia adelante. Lo que podemos hacer en este ejercicio también, yo te voy a dar la mano porque lo deberían de hacer apoyados a algo, es sentarse, o sea, vas a hacer esto. Y baja en ese movimiento, que parece ser muy sencillo, es todo el músculo femoral y todo el glúteo se va a estirar. Suelta la pierna, puedes bajar al piso de rodillas, agarras las manos, agarra tus tobillos, echa todo el cuerpo hacia adelante, no, así. Te agarras aquí, echas todo el cuerpo hacia adelante y arqueas, ¿ok? Esto es súper excelente para abdominal, pierna, glúteo, brazo, cuello y espalda. Son ejercicios sencillitos, pero que van a ayudar muchísimo a tu cuerpo porque vas a mantener tu columna totalmente descomprensionada, que es lo más importante. ¡Guau, qué bueno este ejercicio! Es muy importante estirar antes y después de entrenar para que todos esos músculos queden, no solamente entren en calor, sino que queden ya estirados para que lo que hiciste o lo que vas a hacer te dé más resultados, ¿cierto? Pero también es importante que no solo estirar, es importante para antes o después de hacer ejercicio, sino en nuestra rutina diaria. Muchas veces pasamos mucho tiempo en el computador, sentados, nos empieza a doler la cabeza y muchas veces son dolores musculares que si no estiramos los brazos, nos estamos estirando el cuello, entonces empiezan a sentirnos. También ahí ayuda un poco a quitar las tensiones, ¿no? Exactamente. Pero bueno, también algo que quería mencionar es, mira, este tipo de estiramientos que acabamos de ver, aunque son sencillos, pero tenemos que hacerle caso al cuerpo. No tenemos que ir más allá o forzar el cuerpo, ¿por qué? Porque como lo estábamos hablando, el músculo todavía está frío, entonces al estar frío puede venir un desgarre. Entonces también tómensela suave, hagan su ejercicio, pero... Que no sean estiramientos tan fuertes, pues. Sí, ¿no? Suavecito, suavecito para que pueda... Y los estiramientos también, Cristian, son muy buenos porque a medida de que los años pasan, uno es menos elástico. Eso no hay que discutir que cuando uno era más chiquito era súper elástico y a medida que acabamos creciendo nos volvemos como todos, se nos contraen un poco los músculos. Pero totalmente, mira, yo practico yoga desde hace mucho tiempo, me gusta muchísimo la yoga y obviamente anteriormente hacía estiramientos que hoy en día... No, 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 es complicado, claro. Pero que no puedo hacerlo y voy poquito a poco a algo paulatino que poco a poco uno va agarrando más elasticidad y ya ha podido llegar al piso con las manos y todo. Y que con más elasticidad previenes también los desgarres o alguna lesión. Así es, o sea que en sus casas pueden hacerlo, en sus oficinas no hay excusa para hacer estos estiramientos que son muy, muy sencillos. Me decía Auri Luz en la entrevista cuando ella estuvo con nosotros que hasta en el carro los puedes hacer, o sea que háganos. Muchísimas gracias Auri por venirnos a... A ver si necesitas estiramiento.